Bueno, bueno, ya estamos aquí en otro vídeo más y esta vez vamos a hablar de un tema que a mí obviamente me encanta, juegos de terror, pero en esta ocasión vamos a hacer un top 5 juegos de terror más originales. Quiere decir, los juegos de terror de las últimas décadas, 2000, 2010, 2020 incluso, que más han sabido renovar o innovar dentro del propio género de terror. En este caso no vamos a hablar de los inicios del juego, del género del terror, como puede ser Sweet Home o los primeros Resident Evil o Silent Hill, sino que vamos a hablar de títulos más recientes que de verdad le han dado una vuelta de tuerca al género y nos están haciendo sufrir y mantenernos en tensión hoy en día después de todo el bagaje y todos los videojuegos ya que hemos disfrutado. Si quieres disfrutar de este vídeo, quédate, ponte cómodo porque yo soy Joe y empezamos. Y el primero que me gustaría nombrar en este top es el ya juego de culto Amnesia The Dark Descendant, el primer título de esta trilogía de juegos en primera persona de terror que se convirtió en todo un revolucionario a finales del 2010 cuando reinventó por completo el género del survival horror, no por la historia o los personajes, que tampoco es que estén nada mal, sino por la manera en la que nos consigue poner en tensión durante toda la aventura. En este videojuego hay enemigos, y bastante, pero ni tenemos armas ni podemos siquiera luchar contra esas temibles criaturas. Lo único que podemos hacer es buscar un rincón oscuro en el que escondernos y rezar para no ser detectados, porque si te cazan amigo, date por muerto. Para llevar a cabo este original modo de juego Frictional Games, los desarrolladores han recurrido a situarnos una barra de cordura que nos irá midiendo el nivel de lucidez de nuestro personaje. Si nos cruzamos con enemigos o permanecemos mucho tiempo en la oscuridad, nuestro nivel de cordura bajará y empezaremos a tener visiones, a ver borroso, incluso a movernos de una manera más lenta, y eso definitivamente no nos ayudará en nuestro objetivo. Pero a la misma vez tenemos que pasar desapercibidos, no hacer el menos ruido, ya que eso atraerá a enemigos, e intentar recorrer el castillo en el que se sitúa la aventura de la manera más sutil posible. Resta decir que la ambientación está de fábula teniendo en cuenta que es un juego ya del 2010, los sonidos y ruidos que hacen los enemigos nos ponen los pelos de punta, y en general es el inicio de esta magnífica saga venida a menos, sí que es verdad, en los últimos años, y sin duda un referente en el género. Que, por cierto, ¿lo habéis probado ya? Póndmelo en los comentarios a ver si es verdad. En segundo lugar, me gustaría hablaros de Alien Isolation, un juego de primera persona que os recomiendo 100% si os gustan o tanto las películas de Aliens, o sobre todo la del octavo pasajero, que es la verdadera, o vaya si os gustan los juegos de terror y supervivencia. Porque decir que Alien Isolation es un magnífico juego de terror sería quedarme muy, pero que muy corto. Esta aventura de exploración, infiltración y mucha tensión lanzada ya en el 2014 es la perfecta continuación al octavo pasajero del 79, ya que sucede tan solo 15 años después de que la teniente Ripley se perdiera en el espacio tras acabar con su xenomorfo de turno. Y en la aventura, en esta aventura, Alien Isolation, encarnamos a su hija, Amanda Ripley, que tras recibir información sobre la Nostromo, la nave donde viajaba su madre, se embarca en la búsqueda de esta, lo que la lleva a una nave fantasma, la Sebastopol, en búsqueda de respuestas. Partiendo de la base de que el argumento es sensacional, y como digo, es como debería haber sido la segunda película de Alien, y no esa broma de James Cameron, nos encontramos con un juego en primera persona donde el survival horror, la supervivencia y la infiltración son sus sellos distintivos. A priori, podría sonar como otro juego más del género, ¿verdad? Pero es que lo que hace único a este videojuego es la inteligencia artificial del xenomorfo y su complejo algoritmo para hacernos estar incómodos durante toda la aventura. En este juego nos encontramos pocos enemigos, normalmente humanos o androides, y para los que tendremos alguna que otra arma o herramienta para disuadirlos, pero es sobre todo nuestra lucha contra el xenomorfo lo que hace especial y mucho a este videojuego. Porque sí, de Aliens solo hay uno, pero créeme que nos basta y nos sobra con este, de que en toda nuestra estancia en la Sebastopol no vamos a poder derrotar a tremendo bicho. Los desarrolladores han hecho tan bien al xenomorfo que nos oirá, nos verá si encendemos luces o tiramos alguna que otra granada, e incluso aprenderá de nuestros patrones y las puertas y escotillas que vamos a ir abriendo para perseguirnos y darnos cazas sin parar. E incluso, y esto no es broma, si jugamos en PlayStation 4, el enemigo nos escuchará por el micrófono del propio mando, y si gritamos o hablamos en alto, nos detectará sin ningún error y ya, bueno, despídete. En fin, este Alien Isolation es un juego muy vistoso, con unos gráficos que aún a día de hoy rinden muy bien, y que sin duda supieron innovar aportando esa IA tan trabajada del xenomorfo. Espero que tú también hayas tenido lo necesario para poder embarcarte en la Sebastopol y ayudar a nuestra compañera Ripley en búsqueda de su madre. Y en tercer lugar, ya vamos un poco a lo seguro, y es que hablar de PT, esa demo del mago Kojima que nos presentaba su futuro juego, que sería Silent Hills, es hablar de los claros y los oscuros de la industria del videojuego. De lo que iba a ser una absoluta revolución en el gero del terror de la mano de Konami y su desarrollador estrella Kojima pasó a ser uno de los bochornos más sonados de la industria, con Kojima fuera de Konami y el futuro juego cancelado. Pero es que el hecho de que PT, que significa, por cierto, playable teaser, vaya una demo, se haya quedado en una demo de máximo 45 minutos de duración, no quita que se haya convertido por méritos promios en todo un referente en el terror moderno, en primera persona y altamente copiado por otros videojuegos en los últimos años. Lo que hace PT un juego diferente es lo acojonante que puede llegar a ser un pasillo, porque sí amigos, la demo es justamente eso, un largo pasillo en L, un recibidor y un pequeño lavabo que tendremos que repetir una y otra vez y en cada iteración se desbloqueará un nuevo evento, que tendremos que primero adivinar de qué se trata y luego resolver de la mejor manera posible. El ingenio de Kojima parece no tener límites y con tan solo dos botones, el pad para moverte y el botón del zoom consigue toda una red a isla de diferentes acciones impresionantes para tan sencillos controles. La demo resta decir que es terrorífica, con un enemigo que nos pone los pelos de punta con tan solo intuirlo de lejos, con un llanto de un bebé deforme que nos dejará el estómago revuelto con tan solo oírlo y con una serie de eventos paranormales, pero a la vez muy reales que harán que cada iteración, cada vuelta que le demos a ese pasillo, sean como un paseo por el mismísimo infierno. En general, PTE es una experiencia corta pero intensa, difícil como tan solo Kojima se atreve a hacer y que sin lugar a dudas es tan solo apta para los más atrevidos. Lamentablemente, PTE a día de hoy no se puede jugar en su PlayStation 4 original a menos que tengas desde ese lejano 2014 la demo que ya te la hayas descargado y no la hayas borrado. Pero bueno, tranquilo porque si pones en Google Unreal PTE para PC, te puedes bajar un port exacto que hizo algún fan para PC y créeme que es exactamente el mismo título. Así que la verdad es que ya no tienes excusa para pasar un mal rato. Y bueno, ahora me gustaría que en los comentarios me pusieras si tú lo pudiste disfrutar cuando salió en PlayStation 4 antes de Kojima y Konami se pelearan y la retiraran de la store. ¿Tuviste tanta suerte? Y por el cuarto lugar he dejado otra de las sagas míticas de terror y no es otra que Project Zero y no es para menos ya que tras 20 años desde el lanzamiento del primer título para PlayStation 2 estamos hoy en día de enhorabuena por el anuncio del remaster de Maiden of Blackwater, el título original de Wii U que se lanzará a finales de este 2021 para prácticamente todas las plataformas. Este título es muy especial ya que supo aportar un soplo de aire fresco muy necesitado allá por el 2001 como he dicho cuando las sagas de Rest in Evil y Silent Hill estaban triunfando con su base de supervivencia y tiros. Pero este Project Zero supo innovar y mostrarnos a una personaje Miku que se adentra en una mansión repleta de fantasmas prácticamente indefensa y solo cargada con una misteriosa cámara de fotos antigua que tiene el poder de mostrar lo que a simple vista no se aprecia. Por tanto tendremos que ir avanzando por las terroríficas estancias de esta mansión tradicional japonesa deseando no encontrarnos con los espíritus y fantasma que la pueblan y que tras llevarnos unos buenos sustos cuando esos enemigos nos descubran tendremos que secar rápidamente a la cámara y tomar las fotografías oportunas y en ciertas poses o distancias o por lo menos para dañar al enemigo y hacer que te dejen en paz. Porque sí, lo único que tendremos a mano será la cámara y bueno, a modo de influencer de fantasmas tendremos que ir retratando a todos esos enemigos para derrotarlos y poder descubrir el secreto de los rituales de estrangulamiento que en la mansión se llevan a cabo. Sin duda una grandísima saga que supo cambiar las reglas del juego justo cuando más estándar se estaban poniendo en los juegos de zombies y disparos y que nos abrió todos un abanico único por descubrir. Que por cierto, este Project Hero como otros juegos de terror también se basan en historias reales japonesas así que si te atreves a descubrir más sobre Japón y algunos de esos juegos de survival basados en este maravilloso y aterrador país, ¿por qué no? Pincha en el enlace de la izquierda y ya verás que lo vas a flipar. Y acabamos este top de los juegos de terror más originales con un juego hecho en casa, sí, sí, español y que tras salir de manera episodica en estos últimos años para PC por fin tiene una versión completa disponible también para PlayStation 4 y Xbox One. En Song of Horror nos encontramos con una aventura de terror con mecánicas de lo más clásicas en tercera persona y con unos escenarios y una cámara semifijos al estilo de los primeros Resident Evil. Pero las novedades son muchas. En esta aventura contaremos con hasta 13 personajes que podemos ir controlando en grupos de cuatro y cambiar entre ellos en casi cualquier momento para resolver puzles y avanzar en los escenarios que por cierto son muy clásicos del cine de terror. Por hospitales, abandonados, manicomios, mansiones... Pero son dos elementos en concreto que hacen que este Song of Horror estén en la lista de juegos más innovadores y el primero de ellos es la muerte permanente. Y sí, has escuchado bien, en un juego de terror con un solo enemigo omnipresente como es la presencia hay muerte permanente y esto significa que si muere uno de nuestros múltiples personajes su aventura ha terminado para toda la partida y nos tocará proseguir el camino desde la perspectiva de otro compañero que tendrá que recorrer todo el camino hasta el lugar donde murió el compañero y seguir con sus hazañas. Una idea de lo más atrevida la verdad pero que le aporta un plus de tensión a la aventura y que hace que nos lo pensemos dos veces cada vez que abramos una puerta o escuchemos un ruido extraño. Sí que es cierto que se puede desactivar esta opción y jugarlo en modo fácil por así decirlo pero los propios desarrolladores nos recomiendan jugarlo tal y como fue concebido el juego con la permadez activada. Y el segundo punto sorprendente de este videojuego de los madrileños Protocol Games es la alucinante inteligencia artificial de la presencia el único enemigo del videojuego como he dicho. Si decíamos que la IA del Xenomorphic Alien Isolation era una maravilla prepárate a ver lo que los desarrolladores nos han preparado en esta aventura porque la presencia nos verá y nos oirá en todo momento aprenderá de nuestros patrones y analizará al detalle nuestra partida. ¿Que nos quedamos mucho rato quieto? Pues te apago las luces y muevo cosas. ¿Que vas avanzando sin parar y sin fijarte en detalles? Pues te meto cuervos rompiendo ventanas o te bloqueo el camino a posta. Y así con un montón de situaciones más. La inteligencia artificial está tan bien trabajada que vamos a tener que hacer todo el rato contra psicología para analizarnos a nosotros mismos y evitar caer en nuestras propias trampas. De verdad, una aventura a tener muy en cuenta y que justo acaba de salir en su versión física de la mano de Meriden Games y que por cierto trae un montonazo de extras. Así que me gustaría que me pusieras en los comentarios si te crees más listo que la presencia y te crees capaz también de trolear a esta trabajada IA. Yo desde luego que lo he intentado y no me ha salido muy bien. Y bueno, ¿qué te han parecido? La verdad es que son cinco propuestas súper innovadoras que han sabido, si no reinventar el género con el caso de Amnesia o darle un giro de vuelca aprovechando las capacidades técnicas sobre todo de la inteligencia artificial como son Alien Isolation o como es Song of Horror. Y como no, no voy a faltar aquí el mago Kojima para traernos su particular propuesta. Selen Hills que ojalá, ojalá ya te digo, pueda estar algún día entre nosotros. Simplemente darte las gracias, espero que me pongas en los comentarios qué te han parecido, si coincides conmigo o si tienes otras propuestas. Tú me gustaría que me las hicieras saber y obviamente decirte que con un like y una suscripción me ayudas un montonazo para que yo siga aquí teniéndote contenido como este, contenido de calidad que tanto os gusta. Y no me queda nada más que decir, simplemente desearos una feliz semana y como siempre que tengas paz, amor y buena partida.